¡Hola y bienvenidos al Sabor de mi Cocina! Este es el día número 7 y en esta ocasión vamos a hacer unas pizzas súper rápidas y súper divertidas. Las puedes usar para hacer... cada quien haga su pizza, ya sea adultos o sea niños. A los niños les encanta armar sus propias pizzas. Y en lugar de usar o de hacer la masa de la pizza en casa, lo que podemos usar son las pitas. Las pitas es un pan... pan, sí, árabe o del Mediterráneo porque también se usa mucho en Grecia y en Turquía y en otras partes. Pero es muy, muy similar al pan de una pizza. Entonces siempre tienen un lado que está completamente plano que es el que estaba obviamente donde se recargaba y luego está lo que iba para arriba. Entonces ahí es donde vamos a armar nuestra pizza y es muy fácil. Entonces estos son los ingredientes básicos y el resto va a ser opcional. Bueno, entonces primero, casi todas las pizzas, mejor dicho, llevan una salsa de tomate. Entonces, ya sea que compres salsa de tomate en lata o la quieras hacer tú, pero si lo estamos tratando de hacer rápido y sencillo, ya sea puré de tomate en lata o si usas la pasta de tomate, nada más la diluyes con un poco de agua, le vamos a poner un poquito de sal y esto es sal al gusto. Y para darle el sabor clásico de una pizza, le vamos a poner orégano. Y esto también es al gusto. A esta cantidad, que es más o menos como media taza de salsa de tomate, le puse una pizca de sal y como un cuarto de cucharadita de orégano. Lo voy a mezclar bien y les voy a enseñar cuatro diferentes pizzas, bueno, tres diferentes pizzas que hacemos aquí en casa que nos gustan. La primer pizza que vamos a hacer es una que le encanta a mi papá y a mí también es la pizza hawaiana. Y los ingredientes principales son, obviamente, jamón y piña, los cuales ya los tengo en cubitos. Entonces vamos a empezar por agarrar nuestra pita y le vamos a poner la cantidad de salsa que nosotros queramos. Nosotros le ponemos realmente un poco de salsa, no la bañamos en salsa, pero esto es al gusto de cada quien. Le vamos a poner el queso rallado. Y todos los ingredientes ya están cocinados, entonces realmente es nada más calentarlas. Obviamente el jamón y los pedacitos de piña. Hay personas que a esto le ponen cebolla morada, le puedes poner cebolla morada, le puedes poner realmente lo que a ti se te antoja. Bueno, entonces lo voy a poner en mi charola y lo voy a poner en el horno tostador. Si tienes muchas que hacer, lo puedes hacer en el horno convencional y lo voy a dejar a unos 10 minutos, a 350 grados, nada más para asegurarme que el pan se caliente completamente y el queso se derrita y todos los sabores se integren. Entonces mientras está esto en el horno, les voy a mostrar otras pizzas, tal vez con unos sabores un poquito más diferentes de lo que estamos acostumbrados. Entonces vamos a ponerla en el horno. Bueno, entonces mi horno se ha estado precalentando por unos 2-3 minutos y ahora voy a poner mi pizza y mientras mi pizza se hace, voy a armar el resto de las pizzas. Las otras pizzas que vamos a hacer, una se llama pizza margarita. La pizza margarita es muy sencilla. Tienes tu pan, le vas a poner, en lugar de ponerle salsa de tomate, le vas a poner tomates frescos. Y los arreglas como tú quieras. Como es un pan pequeño, los corté a la mitad. Y en lugar de ponerle mozzarella del que estamos acostumbrados, le vamos a poner mozzarella fresco, que son unas bolitas, los venden en el suero todavía, y es mucho más cremoso, el sabor es mucho más suave que un mozzarella, que el que convencionalmente se usa en las pizzas. Pero tiene un sabor muy especial y muy rico. Y unas hojas de albahaca. La albahaca es una hierba que obviamente es verde y tiene un sabor muy, un olor muy aromático. Y este, es muy rica. Y se usa mucho en la comida italiana. Si alguna vez has comido, vamos a romperla. Si alguna vez has comido pesto, el pesto se hace principalmente de albahaca. Muchos, salsas de las pastas italianas tienen este sabor, que es la albahaca. Y en cualquier supermercado los puedes conseguir en el departamento de verduras donde tienen las hierbas. Y esta es otra de nuestras pizzas. Muy fácil. La voy a poner en el horno igualmente. Ahora nuestra siguiente pizza va a ser un poquito también diferente. Este es nuestro pan. Y vamos a usar tomates que han estado deshidratados por el sol y luego hidratados en aceite. Entonces, vamos a ponerle los tomates. Y este tiende a tener un sabor un poquito más dulce, el tomate deshidratado y luego vuelto a hidratar. Pero es muy rico. Y curiosamente, el tomate es uno de esos ingredientes que después de cocinado se aumentan sus propiedades de nutrición. Y ese aceitito no lo vamos a tirar. Luego lo vamos a usar. Le vamos a poner... Cebolla cortada en... Las quitas. Puedes usar cebolla blanca, puedes usar cebolla morada. Esto es a tu elección. Y le vamos a poner arugula. O lo que en español creo que se conoce como rúgula o rúcula. Entonces se lo vamos a poner encima. Esta rúgula que compré tiene hojitas de espinaca también. Las cuales no me molestan en lo más mínimo. Y encima de eso le voy a poner... Le puedes poner ya sea queso feta fresco, que es un queso bastante fuerte, o en este caso le voy a poner queso mozzarella fresco también. Lo que sobró del aceite de... Que es aceite de oliva, se lo voy a poner encima. Que es el que venían en los tomates. Bueno, ¿qué haremos con nuestra cuarta? Vamos a hacer un poquito un estilo hawaiano con un poquito de cambio. Un poco de... salsa de tomate. El queso. Le voy a poner unas poquitas de cebollas porque a mí me gustan mucho las cebollas, sobre todo cuando está en el horno se vuelve un poquito dulce. Entonces me gusta ese contraste. y jamón. Y encima le voy a poner un poco de piña. Y listo. Estas son nuestras cuatro pizzas. Esta es una hawaiana nada más con jamón. Bueno, mi pizza acaba de salir del horno entonces la voy a sacar. Es una pizza chiquita, así es que no hay problema. Y miren qué rica se ve. Entonces ahora lo que voy a hacer es que la voy a cortar en rebanadas y la voy a poner en un plato y así si cada quien quiere comerse la suya solo o la quiere compartir, la puede compartir. Bueno, espero que les haya gustado mi idea. Voy a meter el resto de las pizzas al horno y buen provecho.